Desde el principio, el hombre ha mirado hacia el infinito y se ha hecho las eternas preguntas. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Quién sabe si morir no será vivir? Y aquello que los mortales llamamos vida no es más que la muerte. En cientos de civilizaciones, filósofos y científicos han propuesto respuestas, pero la confusión se mantiene porque cada ser humano ha de encontrarla en su propio destino. La leyenda del retrato de Jenny está basada en los dos ingredientes que forman el destino, verdad y esperanza. El retrato se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York y existió una chica, llamada Jenny, que posó para él. Gran parte es verdad. Sobre el resto, los científicos afirman que nada muere, sino sólo cambia. Que el mismo tiempo no pasa, sino gira a nuestro alrededor. Que el pasado y el futuro están juntos a nuestro lado, por siempre. Esta historia surgió de las sombras del conocimiento y de un cuadro colgado en la pared de un museo. Su verdad no se encuentra en esta pantalla, sino en tu corazón. La belleza es verdad y la verdad belleza. Ese es todo el conocimiento sobre la Tierra y todo lo que es necesario conocer. Y ahora, retrato de Jenny. Nueva York es frío en invierno. No hacía calor en el invierno del 34. Pero hay un sufrimiento para el artista peor que el originado por el invierno o la pobreza. Es algo así como el invierno de la mente. La horrible sensación de la indiferencia del mundo. Mi ánimo me había abandonado. Buenos días. ¿En qué puedo servirle? Buenos días. Tal vez pueda comprar alguno de mis cuadros. Ahora compramos muy poco. Casi nada. Son tiempos difíciles. Pero déjeme echarles un vistazo. ¿Paisajes? La mayoría. Sí. Muy bien. Son cosas que pinté hace mucho tiempo. Esta es una marina, no es rural. Sol y Tierra. Ya, paisajes. Tengo esbozos de una ciudad. Un puente. Sí, 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 muy bueno. Pero resulta que no me gustan los puentes. Me vienen con puentes a diario. Oh, Spiny, me ha asustado. Disculpe, mi socia, la señorita Spiny. No recuerdo su nombre. No se lo he dicho. Me llamo Eben Adams. ¿Se tienen tan alta estima? No. Me llamo Eben Adams. Si fuera conocido no estaría aquí, ¿no cree? No tenga tanta prisa. Veré lo que tiene. Nada que pueda interesarle a usted ni a su socia. Quizá tenga razón. Quiero saber lo que a usted le interesa. Siéntese, Adams. Quizá no venda nada, pero al menos descansará. Le aconsejo que se siente. ¿Ha pintado una bella flor? Gracias. ¿Ha leído a Robert Browning? Hace mucho tiempo. ¿Recuerda su poema sobre Andrea de Sarti, el pintor perfecto? Proporción, anatomía, color. Lo tenía todo y nada. Pintó una mano perfecta. Mientras que Rafael dibujó una especie de garra. Pero Rafael amaba su trabajo. Al contrario que de Sarti. Creo que la comprendo. No hay ni una pizca de amor en estos cuadros. Oh, vamos, señorita Spini. No sé hablando, Matthews. Soy una solterona y nadie conoce el amor mejor que nosotras. ¿Qué le ocurre, Adams? ¿No ha aprendido a amar algo profundamente? Me quedo con la flor. ¿La flor? Nunca me fijo en las flores. Pero no las pinta mal. Un dólar y medio, si tiene algún inconveniente, no hay venta. No hay ningún inconveniente. Páguale, señor Matthew. Claro. ¿Tiene cambio de un dólar? No tengo nada. Nos debe 50 centavos. Si le gustan las flores, tengo muchas más en casa. Lo suponía. Buenos días. Muchísimas gracias. Buenos días, señorita Spini. Yo no creo que quisiera usted ese cuadro. De no haberlo querido, no me lo hubiera quedado. Tiene unos ojos preciosos. Adiós. Santo cielo, me temo que ese cuadro no vale ni dos dólares. Pero, Adams, sí. Sí, pero estamos aquí para ganar dinero, señorita Spini. Creo yo. Lo he comprado para mí. Oh, 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 oh. Es sorprendente lo que puede hacer un piropón. El primero en 20 años, señor Matthews. Por fin tenía dinero en el bolsillo, pero me sentía débil por la falta de alimento. De pronto, me di cuenta de algo extraordinario. Los sonidos de la ciudad se habían amortiguado. Parecían provenir de otro tiempo. Como los sonidos de antaño en el prado. Eso es mío. ¿No hay nadie contigo? No, porque iba a haberlo. Está oscureciendo, ¿no tienes que irte a casa? No quiero ir todavía. Nadie me espera allí. Además, usted está conmigo. Soy Jenny. Jenny? Jenny qué? Jenny Appleton. Mi padre y mi madre son acróbatas. Trabajan en el Hammerstein. Hacen un número de trapecio. ¿Has dicho Hammerstein? Sí, ¿por qué? Fue derruido hace mucho tiempo, cuando yo era niño. Se referirá usted a otro sitio, porque estuve allí ayer. Bien, pero es cierto que... Bueno, déjeme ver sus dibujos, señor. Adams, ¿cómo sabías que eran dibujos? Ah, lo sabía. ¿Qué ventanas tan pequeñas para una iglesia tan grande? Han de ser así, ya que hace mucho viento en ese lugar. No me gusta, me asusta. ¿El viento? No, el agua negra. Debería haber un destello de luz en el océano. Sí, debería haberlo. ¿Cómo lo sabes? Oh, no lo recuerdo. Le diré en qué lugar, aquí, en estas rocas, iluminando la tierra. ¿No has dicho que no lo recordabas? No lo recuerdo, lo sé. Ojalá me gustaran sus cuadros, pero no. Todos dicen lo mismo, por eso no vendo ninguna. Quizá no debiera pintar paisajes. ¿Por qué no intenta pintar personas? Cecily Brown tiene su casa llena de retratos. ¿Quién es Cecily Brown? Es mi mejor amiga. Voy a la escuela diario, pero solo por la mañana. ¿Qué aprendéis? Ayer nos hablaron del Kaiser. Es el rey de Alemania. Lo fue, pero hace mucho tiempo de eso. Se equivoca. Cecily Brown me ha dicho que le vio durante su viaje a Alemania. ¿De verdad? Dice que el Kaiser monta un caballo blanco y que le gusta luchar. También yo sé luchar. Lucho con Cecily. Él ya es mayor, pero yo más fuerte. Lo hago bien. Creí que habías dicho que era tu mejor amiga. Lo es. Es divertido jugar con alguien. ¿No tiene a nadie con quien jugar? No. Qué pedo. Bueno, tengo que irme ya. Sí, a mí también se me ha hecho algo tarde. Así que, si no le importa, iré con usted. Sé una canción. ¿Quiere oírla? Me encantaría. ¿Quiere? ¿Quiere? No. ¿Quiere? And where I am going Everything knows The wind blows The sea flows Nobody knows And where I am going Nobody knows ¿Quién te la ha enseñado? Nadie, es una canción. ¿Sabe cuál es mi juego preferido? ¿Cuál? El juego de los deseos. ¿Sabe qué es lo que deseo? ¿Qué deseas? Primero hay que cerrar bien los ojos y dar tres vueltas. Deseo que espere a que me haga mayor. Para que podamos estar siempre juntos. No habría adivinado. Bueno, no puedo hablar más. Adiós. Cogeré tu paquete. Gracias. Pobre criatura. Jenny. ¿Es usted, señor Adams? Sí, señora Chiquis. Entra siempre tan callando que nunca le oigo, señor Adams. Es muy considerado por su parte. La verdad es que no quisiera molestar. Claro que no. Es usted todo un caballero. Solo tengo cinco dólares. No es nada, pero atrae. Le pagaré muy pronto. Espero por su bien que así sea. Supongo que no estará interesada en comprar otro de mis cuadros hasta que yo pueda... No hablar. Ya no caben en el salón. ¿Acaso quiere que los cuelgue en el baño? No, desde luego que no, señora Chiquis. Sabe muy bien cómo tratarle, señora Chiquis. Ha jugado con él al gato y al ratón hasta que pagó. Pero es muy atractivo, ¿verdad? Y además todo un caballero. Resulta muy difícil echar a un hombre así. Ah, pero él le da categoría a su casa, señora Chiquis. No puedo entender que un hombre pierda el tiempo de ese modo. Atisbando en todas partes. Pero claro, ha demostrado su honor pagando parte de la renta que me debía. Atisbando dice. Mujeres. Mujeres en él. Señorita Bams, hemos quedado en que era un caballero y un caballero jamás espía a las mujeres. No, claro que no. La canción de aquella niña todavía rondaba en mi mente. Y pensé en lo último que me había dicho acerca de esperar a que ella creciera. Pero nadie puede esperar a que otro crezca. Había algo distinto en esa criatura. Me pregunté si mi lápiz podría captarlo. Hola, Mac. Buenos días. Buenos días. Te has dormido, ¿eh? Pero si ya es casi mediodía, hombre. Anoche trabajé hasta muy tarde y me ha costado al amanecer. ¿Has desayunado? Pues... no. Entonces, ¿por qué no almuerzas conmigo? No, no puedo comer a tu costa. Trabajas muy duro para ganarte la vida. Espera, yo tengo algo de dinero. ¿Ah, sí? Sí, ayer vendí un cuadro. Me dieron dos dólares por él. No me digas. Hoy almuerzas tú a mi cuenta. Será un placer, Mac. Espera un momento a que acabe con esto. Iremos para allí enseguida. ¿Sabes, Gus? No consigo entenderte. ¿Por qué te preocupas tanto por mí? Bueno, tal vez sea porque no puedo ver a nadie hambriento. Te lo diré en otras palabras. Siento respeto por un tipo que hace lo que tiene que hacer aunque eso acabe con él. Bien, lo que tú quieres es pintar. Y lo hace sin que el resto te importe nada. Me gusta eso, Mac. La mayoría de nosotros piensa que no hay nada que merezca la pena, salvo vivir la vida lo más cómodamente posible. Ganar un poco aquí, otro poco allá. Comer, dormir y morir. Entonces te encuentras con un tipo como tú que no se preocupa por nada de eso. Y te preguntas si tal vez no te estás perdiendo algo. Monta, me gustaría recomendar a mi amigo el asado de ternera con patatas. Casi como en casa. No pudiste invitarme a nada mejor. Lo siento, Mac. No te preocupes. Bien. No sabía que usaras pañuelos. No es mío, lo encontré. Es de una niña que conocí en el parque. Es un pañuelo muy grande para una niña. Sí, es cierto. Me dijo que sus padres eran acróbatas en el Hammerstein Victoria. Ya, el Hammerstein fue derruido hace 20 años. Sí, lo sé, pero dijo que estuvo ayer allí. Cosas de niños. Siempre están soñando. ¿Qué te parece? Sara Bernard vendrá a América a realizar una gira. Sara Bernard, te has vuelto loco. Eso es lo que dice aquí. Sara Bernard, la distinguida actriz trágica francesa, llegará el mes que viene. A ver. Sí, eso es lo que dice. Oye, este diario es de 1910. ¿Del año 1000? ¿De dónde sacaste algo tan viejo? Es de la niña del parque. Su pañuelo estaba envuelto en él. Gus. Mira, lee esto. Hammerstein Victoria. Eva Tanway, actriz cómica americana. Will Rogers, experto con el lazo. Los Appleton, espectáculo en el trapecio. ¿Qué ocurre? Es lo que ella dijo. No lo entiendo. Dijo que se llamaba Jenny Appleton. ¿Y qué? Y ahora que lo pienso. No iba vestida como los niños de ahora. Vamos, Mac, no irás a creer a esa niña, ¿verdad? Claro que no. Bien, nada, come. Como decía mi madre, si tienes el estómago vacío, la cabeza se te llena de aire. Ya veo. ¿Crees que me la estoy imaginando, eh? No, Gus. Era tan real como yo. La vi. Y además te la puedo pintar. Hola, Gus. Hola, ¿cómo te va? Este es mi amigo Mac. Mac, este es el dueño del bar. Encantado. ¿Todo a su gusto? No podría estar mejor. Me alegra hoy eso. ¿Y tú, Gus? ¿Todo está bien? Sí, sí, supongo que sí. ¿Qué quieres decir? ¿Algo va mal? No, no, creo que no. ¿Está buena la comida? Que sí, hombre. Entonces, ¿qué te ocurre? Odio tener que decirte esto. No me gustaría en absoluto herirte. Pero, si no me ves durante un tiempo, no te extrañes. Voy a empezar a almorzar donde Nick. Para bar... ¿Nick? Sí. ¿Nick? ¿Qué le ocurre a ese bar? Nada. No le ocurre nada de nada. Supongo si te gusta ese tipo de bares. Así que vas a empezar a ir a comer donde Nick. Buen día para una noticia. Sí, bonito día. Desde luego. Así que vas a empezar a comer donde Nick, ¿eh? Sí, se me ha ocurrido. Uno hace cualquier cosa por los demás. Se lo da todo y nadie te demuestra un poco de amistad y de lealtad. Bueno, un cambio siempre viene bien. ¿Un cambio de qué? Es este local, la decoración. Está muy oscuro, amigo. ¿Oscuro? ¿Oscuro? Deberías cambiarlo. Cambia la decoración. ¿Y qué sugieres que haga? No sé, hombre. No he pensado tanto. ¿Qué tal si cuelgo unos cuantos cuadros aquí y allá? ¿Sabes una cosa? Es una verdadera lástima que no tengas una escena completa pintada en una pared. Claro que es imposible. ¿Cómo que es imposible? ¿Has oído hablar de los murales? ¿Murales? Cuadros pintados en las paredes. ¿Es posible, Mac? ¿Es posible pintar un cuadro en la pared? Por supuesto. Y se hace muy a menudo. ¿Lo ves, tarugo? Y de hecho, esta pared del bar se presta estupendamente para un hermoso mural. ¿En qué diablos estamos pensando? Tenemos aquí a uno de los mejores artistas del mundo sentado a la mesa. ¿Por qué no pedirle que haga algo? ¿Podrías hacerlo, Mac? Hazme un hueco entre todos tus compromisos. Bueno, yo no sé. Puedes aprovechar, digamos, las horas del almuerzo y la cena. No te costará un céntimo. Discúlpeme. He de colocar esto. Le perdí. Siento que le he perdido. Olvídalo, Gus. No intentes nada más. Por los rebeldes. ¡Viva Irlanda! Tengo una idea, Mac. ¡Suéltala! ¿Viste alguna vez a Mick Callens? Que me parta un rayo si no lo vi. Te diré lo que tienes que hacer. Aquí, sobre el bar, una imagen de Michael Callens. Mick Callens en persona. Él mismo. Guiando a sus hombres en la batalla contra la poderosa Inglaterra. ¡Un momento, Gus! Te prometo que será lo más grande que esta ciudad haya visto. Será la mayor obra pictórica que jamás se haya visto en bar alguno. He aquí al hombre que dará vida tu bar y no te costará un centavo. Me empieza a parecer interesante. Así es como yo lo veo. O mejor dicho, como lo ve mi amigo Mac. Sale el sol por detrás de una colina irlandesa. Y allí... Allí, erguido y orgulloso, bajo un viejo roble se encuentra Mick Callens. Reclinado sobre su fusil, esperando la hora. Rodeado de Merphys, Flanagans y Ossers. En un instante, Mick les guían la batalla y logran la victoria. ¡Viva Irlanda! ¡Viva Irlanda! ¡Tiene que pintarlo, señor Adams! Tienes que hacerlo, Mark. Por los rebeldes. ¡Por los rebeldes! ¡Por los rebel... ¿Qué es esto? Un esbozo de una niña que viene al barco. Es muy bueno. ¿Verdad, señorita Spini? Sí, creo que hay algo en él, Adams. ¿Sabe por qué me gusta? ¿Por qué? Hay algo en esta niña que me recuerda al pasado. Creo que existe algo intemporal, señor Adams. Algo eterno que puede verse en todos los buenos retratos de antaño. Parece que pudieras encontrarte con el modelo en cualquier momento. Bien, señor Adams. Tengo intención de comprarle su esbozo. Le doy 25 dólares por él y no me importa lo que la señorita Spini diga. No pienso decir nada. Ahora Adams dejará de autocompadecerse. Sí, todo me está saliendo bien. Últimamente hago tres comidas diarias y ahora... 25 dólares. Gracias. Por un esbozo. Un esbozo. Vaya. Gracias. ¿Y ahora dónde va? A ninguna parte. A cualquier lugar. ¿De dónde vengo? Nadie lo sabe. Y a dónde voy... Todas las cosas van. ¿Qué es eso? Una canción que me cantó la niña del parque. Bueno, ya que no viene ni se va. ¿Quiere una taza de té? Encantada. Venga. Gracias. Te veré luego, Matios. Sí, hasta luego. Cuando era un niño me gustaba patinar sobre el hielo. ¿Se crió en el campo? En un pequeño pueblo, lejos de aquí. Era muy bonito. Tenía río y montañas. Mi padre vivió allí hasta su muerte. Mi madre murió unos años después. Y yo pasé tres años en un colegio. Luego... No importa. Lo considero interesante. Quiero pedirle un consejo, señorita Spiney. No me autocompadezco, como usted dijo. Se trata de un problema práctico. No me diga. Un artista con un problema práctico. No, no se trata de eso. No me importa pasar hambre. O no tener un céntimo para pagar a mi patrona. Pero... Pero sé que hay otros artistas que pueden vivir mucho mejor que yo. Y si crees que vales algo, eso te pone furioso. Pero, ¿quién soy yo? ¿Por qué iba a ser yo, entre todos los artistas desconocidos, el único que tiene algo que decir? Relájese, Adams. Venga y siéntese. No merece la pena volverse loco. ¿Sabe? Algo en usted llama mi atención. No puede imaginarme qué. Me recuerda al muchacho que quise cuando era joven. Pero tenía mis dudas. ¿También usted? También yo. Así llegué a ser lo que soy. Una solterona cansada que fue una joven artista frustrada. Señorita Spiney, ¿qué puedo hacer? Creo que le van muy bien los esbozos. Solo necesita inspiración. Cualquier inspiración como aquella niña del parque. Bueno. Tienes razón. Intentaré buscar inspiración ahí fuera. Sí, hágalo. Gracias, señorita Spiney. Hola, señorada. Hola, Jenny. Divirtámonos. No puedo creer que seas tú. ¿Por qué no? Porque has crecido mucho. Puede que no se hubiera fijado bien en mí. No, estoy seguro de que has crecido. Claro que he crecido. Me di prisa. ¿No recuerda a mi deseo? Claro. Patinemos. Vayamos más rápido. Está tan gracioso. Yo también me siento gracioso. A propósito, tengo algo que es tuyo. Qué bonito pañuelo. Estaba en el paquete que dijiste que era tuyo. ¿Ah, sí? Pues si lo dije debe ser verdad. Tengo una idea. Guárdemelo usted hasta que crezca. Tendré una razón para crecer más deprisa. Bien. De todas formas, te debo un favor. ¿Sí? ¿Por qué? Hice un esbozo tuyo el otro día y ya lo he vendido. Ah, me alegro. Me han aconsejado que pinte retratos. ¿Qué opinas tú? Bueno, ¿y a quién va a pintar, señor Adams? No lo sé. ¿Podrías darme una idea? Tal vez. ¿Podría pintarme a mí? Ya veremos. ¡Yupi! Me van a hacer un retrato. Cuando lo sepa Emily. ¿Emily? Es mi mejor amiga. El señor Pankis le ha hecho un retrato. Y yo le dije que usted me haría uno a mí. ¿Cómo lo sabías? Lo desee. Cerré los ojos y di tres vueltas. Pero Emily decía que no me pintaría y yo le pegué. Emily, creí que era Cecily con quien te peleabas. ¿Cecily? Creo que usted se refiere a Cecily Brown. Él ya se fue a vivir a Boston hace tres años. Creí que ya se lo había dicho. No, no lo hiciste. Qué raro. Bueno, no importa. Sigamos patinando. Tendré que irme enseguida. No te vayas. ¿Te apetece una taza de chocolate? Me encanta el chocolate. Muy bien, vamos allá. Qué rico, gracias. De nada. Jenny, ¿hay algún lugar donde podría ir a verte? Bueno, no hay ningún lugar en el que pueda visitarme aún. ¿Por qué? Así son las cosas. ¿Cuándo va a empezar mi retrato? En cuanto tú, en cuanto tus padres te dejen, ¿dónde están? En el Hammerstein. Siguen en el Hammerstein, ¿eh? Y tienen unos números nuevos formidables en el trapecio. A veces me asusto cuando los veo. Pero es una tontería. Por eso son famosos, asustan a todo el mundo. Ya. Me gustaría verles. ¿Podrías pedirles permiso? Para ir allí conmigo. Me gustaría ir al Hammerstein a verles. Oh, sí, vayamos. Yo puedo entrar gratis. ¿Podría venir el próximo sábado? Creo que sí. ¿Dónde quedamos? Bueno, podemos. Podemos quedar en el parque. En aquel banco en que nos conocimos. Estaré allí a las dos. Bueno, lo intentaré. Un chocolate estupendo. Gracias. De nada. Bueno, debo marcharme ya. ¿Te vas? Odio marcharme. Nunca sé cuándo nos volveremos a ver. Bueno, adiós. Adiós. ¿Busca a alguien, Adams? Estaba mirando a la niña de la que le he hablado. Ahora sé que ella no vio a Jenny. Pero entonces solo veía que ella no me quitaba ajo de encima. Como si yo fuera un enfermo que hubiera que vigilar. Me alegré al darme cuenta de que era sábado y estaba impaciente por descubrir qué lugar me presentaría Jenny como el Hammerstein. Pero allí no había rastro de Jenny. Me sentí descorazonado. En ese instante decidí averiguar por mi cuenta lo que pudiera sobre los padres de Jenny. Oiga, hice una apuesta con un amigo. ¿Podría usted ayudarme? ¿Recuerda el viejo teatro Hammerstein? ¿Que si lo recuerdo? Amigo, ha preguntado sobre el Hammerstein a la persona indicada. Yo decía que estaba en esta zona y mi amigo en cambio decía... Ah, pues su amigo ha perdido. El teatro Hammerstein estaba justo ahí donde está ahora el Rialto. Sí, señor. Querría hacerle otra pregunta. ¿Recuerda usted a los Appleton? Los Appleton. Tenían un número. De trapecio. Trapecio, me parece... Mire, vaya usted al Rialto y pregunte por Pete. Creo que es el portero. Solía actuar en el Hammerstein. Cantaba y bailaba muy bien en sus tiempos. Él lo sabrá. Muchas gracias. Appleton. Appleton. Ah, sí, 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 sí. Estaban los cuatro Appleton. Eso era en 1902. Eran payasos. Eran muy buenos. Se habían acerrado... Yo me refiero a un número de trapecio. Marido y mujer. En el año 10. También estaban Mike y Pat Appleton, irlandeses. Cantaban canciones y también bailaban. En 1904 o 1905, tal vez. Sí, sí, sí. 1910. Por favor, déjeme hacerlo a mi modo. Tengo que ir hacia atrás y empezar desde el principio, ¿sabe? Si no, no podría recordarlo. Y no me gustaría no recordarlo. Creo... Creo que me estoy haciendo algo viejo, ¿sabe? Siento haberle ocasionado esta molestia. No es molestia. Tengo muy buena memoria. Solo que... Algunas veces no recuerdo las cosas muy bien. Ah, Clara lo sabrá. Clara, ¿qué? Clara Morgan. Cuidaba del vestuario en el Hammerstein. Todos acudíamos a ella con nuestras cuitas. Ah, y ella nos aconsejaba. Nos aconsejaba muy bien. Ah, ¿quién no tiene problemas? ¿Sabe dónde puedo encontrarla? Claro que sé dónde puede encontrarla. ¿Dónde vive ahora? A ver si recuerdo. Ah, sí. Slit 32, este 135. Muchísimas gracias. Buena memoria, ¿eh? Excepcional. Adiós. Gracias, se lo agradezco mucho. Todos ellos eran grandes profesionales. Yo creo que tenían más encanto que cualquiera de los de ahora. Entonces era como si conocieras personalmente a los artistas. Ah, aquí están. Estos son los Appleton, Mary y Frank Appleton. ¿Y esta niña? Es su hija, Jenny. ¿Su hija? Sí. ¿Sería posible que esta niña fuera su nieta? Oh, no. Recuerdo cuando le hicieron esta foto. Era una niña adorable. De grandes ojos tristes. Venía detrás del escenario y se sentaba en mi regazo. Y yo la solía meter. ¿Sabe dónde está ahora? No. Perdí su rastro a partir de la noche en que sus padres se mataron en el trapecio. Fue hace muchos años. Un cable se rompió. Jenny estaba allí y lo presenció todo. Seguro que no recuerda qué fue de ella. Bueno, creo recordar que... Oí algo acerca de que su tía la envió a un convento. Jenny no era católica, pero su tía dijo que un convento era el lugar más apropiado para una chica. Muchas gracias, señora Morgan. Le agradezco el tiempo que me ha concedido. Gracias, señora Adams. Rara vez tengo oportunidad de compartir mis recuerdos. Espero que encuentre a Jenny. Era una niña encantadora. Yo también la espero. Gracias de nuevo. Aquella noche todo me parecía como un sueño. Las torres de la ciudad, las luces brillantes. Ahora sabía que Jenny no era sólo una niña que había imaginado. Una niña que negaba el tiempo y la razón. Instintivamente me fui dirigiendo hacia el banco del parque. El banco de Jenny. Y según lo hacía, advertí una atmósfera realmente extraña. Como si el tiempo se fundiera en la niña. Formaban los hoyotos parte de esa ilusión. Jenny, ¿qué te ocurre? ¿Por qué lloras? Papá, papá. Jenny. ¿Qué ha sucedido? ¿Un accidente? Sabía que ocurriría. Se ha roto un cable. Sabía que ocurriría. Tenía miedo de ocurrir. ¿Y esta noche? Jenny, sé cómo te sientes. Estás destrozada, pero... Pero ellos no han sufrido. Intenta verlo de esta forma. Pero morir... Todos moriremos algún día. Yo les quería. Y ellos a mí. No debes estar triste. A ellos no les gustaría, ¿verdad? ¿Verdad? No. No. Una vez me dijeron... Dijeron que si un día les ocurría algo... No debía entristecerme. ¿Por qué? Porque habían hecho lo que siempre quisieron. Y... Y dijeron... Que si ocurría algo... Les ocurriría a ambos... Al mismo tiempo... Como ellos querían. ¿Lo ves? Sí. No. Debería llorar. No. No les gustaría. Morirán como ellos quisieron. Eso es. Es que... Me siento triste. Y lloro por mí misma. Porque se han ido. Y yo estoy sola. No digas eso, Jenny. Pero tal vez no esté siempre sola. No sé por qué. Pero no creo que esté sola mucho tiempo. Porque... Me estoy dando mucha prisa en crecer. Mi tía me enviará a un convento y... ¿A un convento? ¿Quieres ir? Por supuesto. Después de eso ya seré mayor. No lo entiendo. No, Jenny. Yo no entiendo nada. Me gustaría mucho, pero no entiendo nada. Cada vez que te veo estás... Cambiada. Mayor. Hablas de cosas que ocurrieron... Que ocurrieron hace mucho. Ah, sí. A veces a mí también me lo parece. Pero... Tal vez sea porque he de encontrar algo. ¿Qué? ¿Encontrar qué? No estoy segura. Pero lo encontraré algún día. Lo sabré cuando lo haya. ¿Y sabe? Creo que también lo sabrá usted. Así lo espero. Me esperará, ¿verdad que sí? Me dará un poco más de tiempo. De acuerdo, Jenny. Escuche. Son las estrellas. ¿No las oye? ¿No? Te acomodas, ilumina. Fríos y grises meses se sucedieron aquel año. Mis pensamientos no se apartaban del misterio que rodeaba a Jenny. No estaba en mi mano. Nada estaba en mi mano. Al igual que no podía traer la primavera antes de tiempo. O impedir que el invierno lo cubriera todo con su manto blanco. ¡Skipper! 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 Eres un perro malo. Hola, Adams. Hola, señor. Siempre se me escapa en cuanto nos acercamos al parque. Gracias por detenerlo. Yo no lo detuve. Él vino hasta mí. Es un gran cumplido de Skipper. Nunca se acerca a un desconocido si no cree que tiene problemas. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas cree usted que tengo? Supongo que la mayoría de los artistas tienen problemas. Tarde o temprano acaban no conformándose con pintar y tener bastante o casi bastante para comer. No. Tarde o temprano aspiran a la fama. Quieren vender sus obras. Me parece una aspiración justa para una buena persona. Pero... No creo que sea eso lo único que le preocupa. El señor Mathius tenía razón. Había algo más. Mi memoria empezaba a jugarme malas pasadas. Veía imágenes con la memoria que eran más reales que las que tenía ante mis ojos. Todo me recordaba a Jenny. De dónde vengo nadie lo sabe. Y a dónde voy todas las cosas van. Por fin llegó la primavera. Intenté trabajar, pero no conseguía hacer nada. Sabía dentro de mí que nunca sería nada. Hasta que Jenny volviera por fin. Necesitaba decírselo a alguien, pero tan solo tenía espina. Tal vez solo pinte un cuadro importante en mi vida, pero... Sé que ese puedo pintar. ¿El retrato de Jenny? Sí. Es lo primero y lo único de lo que estoy seguro en mi vida. No puede pintarlo sin él. Claro que no. Suponga que no vuelve a aparecer. Entonces... La pintaré de la memoria. No había advertido cuánto la necesitaba. Le costó mucho tiempo encontrar algo que secara su talento a flote. ¿Cómo no lo encontraba? O sea que... Usted piensa que la inventé porque necesitaba una... ¿Inspiración? Quizá. Tal vez la viera usted. Y tal vez no. ¿Qué importa eso? Según te haces viejo, aprendes a creer en cosas que no pueden verse. Tenga el lienzo preparado cuanto antes. Adelante. Hola, Mac. Gus. Hace un día estupendo. Para Nueva York. ¿Qué estás haciendo? Prepara un lienzo para un retrato. No me digas. O sea que se hace así. Exactamente. Hablando de cuadros. Estuve el otro día con Mudok. Ya lo sé. Está enfadado conmigo porque no acabé el trabajo. Después de todo hicisteis un trato. Y lo he incumplido, ¿eh? Mickalons también está algo molesto. Quiere dirigir a sus hombres en la batalla, pero no tiene tierra bajo sus pies. Dile a Mudok que iré pronto. Lo acabaré un día de estos. Claro. Claro. Gus, no me creas un desagradecido. No te apures, Mac. Como solía decir mi madre. Si una estrella brilla en tu mente, habrá confusión en tu alma. Silencio, todo el mundo. Silencio. Se va a descubrir el mural. ¡Viva el gole! ¡Viva el gole! ¡Viva el gole! ¡Viva el gole! ¡Viva, Evan Adams! ¡Viva, Evan Adams! ¡Viva, Irlopna! Pero yo, Evan Adams, me sentía vacío. Como si nada en el mundo mereciera la pena para mí. Sabía que yo no merecía la pena. Me sentía como si el mundo estuviera extrañamente vacío y silencioso. Una nota haría revivir al mundo. Una nota haría de él un instrumento. Pero parecía que aquella nota no iba a sonar. El mundo de mi arte seguiría siendo un cajón vacío. ¡Viva, Evan! ¡Viva, Evan! ¡Viva, Evan! No es verdad. No puede ser tú. Sí, sí, soy yo. Mírame. Intenté alcanzarte rápidamente. Estás preciosa. ¿Y has crecido tanto? Por supuesto, me di prisa. Puso estudios superiores en el convento. ¡Qué vestido tan bonito! ¿Te gusta? Claro que sí. ¡Es el de los domingos! ¡Vaya! ¿Se puede ver el puente desde aquí? He pensado tanto en ti, Evan. Que podría llenar una eternidad. ¿Y qué pensabas? En todos nuestros encuentros. En cuanto he buscado. Y buscado. Y ahora. Estaremos siempre juntos. Estoy seguro. ¿Sabes qué quieres saber, Emily? ¿Qué? ¿Cuándo nos casaremos? No te rías de mí. Sé que aún no tengo edad, pero la tendré pronto. ¿Qué es eso? Un esbozo de Radio City. ¿Radio City? Nunca lo había visto. Bueno, no tardarás en hacerlo. ¿Te gusta? Qué extraño. ¿Por qué es extraño? Esto es Lands'n'Light. Exacto. Lands'n'Light. ¿Has estado allí alguna vez? Yo no lo sé. Creo. Es un viejo faro que se encuentra en Cabocard. Joyce es esbozo hace varios años. Me pone triste. Bien. En ese caso lo dejaremos por ahí. Mira, Jenny. Un lienzo. ¿Un lienzo? El lienzo de tu retrato. ¿Tu retrato? El que planeamos. Ven, lo vas a pintar. Estaba tan seguro de que vendrías que era incapaz de pensar en nada más. Siéntate ahí. ¿Ahí? Sí. Ahí. Que yo te vea bien. Mira hacia aquí. Mis amigas me tendrán envidia cuando se lo cuente. Mira hacia el otro lado. Algunas de ellas tomarán los aviones. Así. La ceremonia será preciosa. Vendrás el domingo a verla. Me encantaría, Jenny. Quieta, por favor. Vuelve la cabeza. Así. Varias de mi clase se van del colegio. Y me da mucha pena despedirlas. Jenny, tu mano. Gira la cabeza. Así. Quieta. Bebe. Promíteme que no me olvidarás. Hola. 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 Hola, Eddie. Hola, Jenny. Tenía miedo de que no estuvieras aquí. Te dije que estaría aquí. Demoras prisas y queremos ver la ceremonia. ¡Gracias! 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 Me alegro tanto de que me esperaras, amén. En la tentación nos libera nuestro mal. Amén. No es precioso. Aquí me he sentido siempre tan cerca de la verdad. Como si muy pronto fuera a comprenderlo. ¡Qué hermoso es el mundo, Eben! El sol se pone y volverá a aparecer en el cielo, tal como lo hizo ayer y ahora mañana. ¿Cuándo es mañana, Jenny? ¿Qué le importa? Es siempre. Hoy es el mañana de ayer. De dónde vengo nadie lo sabe. Y a dónde voy todas las cosas van. Eso se me hace conocido. Me lo cantaste el primer día del parque. Sí, no me acuerdo. El viento sopla, el mar se mece. Sólo Dios sabe. Yo creo que Él lo sabe todo. Así que el maestro trabaja aquí. Es una casa muy humilde. Siéntese ahí, señorita Spiney. No está acabado todavía. No sea pesado. Déjenos verlo. Bueno. ¿Qué le parece? ¡Caramba! ¡Vaya! Muy bien, Adams. Encontró lo que estaba buscando. ¿Le gusta? Adams, he vendido cuadros durante años. En mi profesión es casi un sueño encontrar un día. ¿Cómo lo diría? Un gran cuadro. Este me produce una enorme satisfacción. ¿Quiere decir que le gusta? Me alegro. Recuerda, Adams, que le dije que había algo eterno en una mujer. Algo que no es presente, intemporal. Usted lo ha captado. Es la misma cara de aquella niña. Lo que vio usted en esa cara no tiene tiempo ni edad. Pero no está terminado. La verdad es que yo... No se preocupe, Adams. Es un gran cuadro. Transportado por un sentimiento de exaltación, trabajé afanosamente para acabar el retrato. El rostro enmarcado por el oscuro cabello. Los ojos castaños, dulces y soñadores. Me di cuenta de que había caído en un encantamiento más allá del tiempo y los cambios. Y supe que perduraría durante siglos. Y hoy es el día en que todavía persiste. ¡Eve! Jenny. Sabía que te encontraría aquí. Te he buscado aquí a menudo. Evan, tenía que verte esta noche, ¿sabes? Me acabo de graduar y quería... Estupendo. Ahora podremos estar siempre juntos. Me temo que tendremos que esperar un poco más, Evan. Mi tía está aquí y quiere que vaya a pasar el verano con ella. ¿Cuándo te marchas? Mañana. No podía irme sin decirte adiós. Adiós. Solo será por unos meses. Pero tenemos tiempo hasta el amanecer. Y tal vez algo más. Jenny y yo estaré perdidos en ti. No, no digas eso, Evan. Ambos estaríamos perdidos. Mira el reflejo de la luna en el agua. Dibuja un sendero que atraviesa el río. Las colinas de Jersey están allí, ¿verdad? En la lejanía. No lo digas con tristeza. ¿No eres feliz? Pensaba que no importa cuán grande sea la distancia, podía ser cubierta. Más allá de las colinas se puede llegar a otros lugares, a otras tierras y mares. La distancia es algo en lo que nunca había meditado. Pero ahora siento que hay otro tipo de distancia. Una distancia mucho más cruel. La del ayer y el mañana. Y me asusta. Me asusta que no haya forma de atravesarla. La hay. En este momento sé que la hay. Espero que la haya siempre. La habrá. Ten fe. Qué silencio. Escucha. La ciudad duerme. Estamos solos en el mundo. Solo los dos. Oh, Eve. Ven. La vida vuelve a empezar. Mira ese pequeño bote que va a... La noche se fue, ya es mañana. Jenny, no voy a pensar en este verano ni en el futuro. Te dejo eso. Te dejo eso a ti. No sé por qué nos conocimos ni cómo ocurrió. Somos el uno para el otro. Los hilos de nuestras vidas están unidos. Y ni el mundo ni el tiempo los separarán. Eben, quisiera que acabaras mi retrato. Eben. Eben. ¿Crees que las personas conocen su futuro? ¿Crees que las personas conocen su futuro? Me refiero a lo que les ocurrirá. Como a veces que te sientes triste por algo. Por algo que no ha ocurrido. Tal vez se trate de algo que te va a suceder. Puede que lo sepamos. Y simplemente nos dé miedo admitirlo. Será una tontería. Son cosas de mi imaginación. Jenny, ya lo he. Jenny, Jenny. Jenny. Hola, Eben. Hola. ¿Dónde estamos? Juntos. Querida. No puedo. Debes estar agotada. Lo siento. Me he dormido. Sí. Ven. Mira. Míralo. Ya está terminado. Eben. ¿Soy realmente yo? Eres tú. Retrato de Jenny. Creo que es un gran cuadro. De veras. Seguro que te hará famoso. Un día estará colgado en un museo. Y vendrá gente de todo el mundo a verlo. Si lo hacen, merecerá la pena por verte. Solo por ti. Gracias, Eben. No vas a firmarlo. Eben. 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 Tú eres lo más hermoso del mundo. Sin embargo, Eve, estos cuadros tuyos, el del mar y el de la ensalda, cada vez que los veo, mi corazón deja de latir. Es curioso. Tal vez sea por la soledad que emanan ellos. Bien, no hablemos más de esto. Háblame de París. ¿Estudiaste allí? Sí. Eve, me gustaría que pudiéramos ir. Sería tan divertido. Iremos, Jenny. Te llevaré a Versalles y a la Feria de Fontenebro. Sí, Eve, sí. Pasearemos por los bosques y la campiña en primavera y beberemos vino bajo los árboles. Eve, me siento como si ya estuviéramos allí, como si estuviéramos toda nuestra vida juntos. Jenny, ¿qué hace que un hombre y una mujer se conozcan? El resto de las personas viven unos alrededor de otros. Y tiene la oportunidad de vivir en el mundo durante la misma época. ¿Crees que es posible que haya habido otros en otros tiempos a quienes hayamos amado y nos han amado? No, no es así. Entre todas las personas que viven a través de los tiempos está la que tú amas y has de buscarla hasta encontrarla. Tú, Evelyn, eres mi amor. Debo irme, Evelyn. No te vayas, Jenny. No quiero irme, pero... volveremos a vernos cuando acabe el verano. ¿Estás segura, Jenny? No lo sé con certeza. El viento sobra. El mar se mete. Evelyn quisiera estar segura. Dime que estás segura. Estoy seguro, Jenny. Entonces volveré. ¿Qué pañuelo tan bonito, Evelyn? Es tuyo. ¿Un regalo para mí? Pensé que te gustaría. Lo he guardado mucho tiempo. Desde el día que nos conocimos en el parque. Jenny. Jenny. Por las tardes el sol estaba cada día más bajo. A veces al atardecer, una bandada de patos salvajes volaba hacia el sur por el cielo de Manhattan. El verano pasó y llegó el otoño. Pero Jenny no regresó. Me sentía terriblemente solo. ¿Dónde estaría? Yonder, yonder Was the home of my sweetheart Yonder, yonder T'was so long ago I remember my lover And the kiss of no other Yonder, no other No other love Yonder, yonder Was so long ago Was so long ago Ya sé que debería meterme solo en mis asuntos, pero parece es, digamos, algo ausente. Tú no lo entiendes, Gus. Imagínate que... Bueno, imagina que... ¿Qué debo imaginar? Imagínate que ella no vuelve nunca. Volverá. Tiene que volver. Sí, pero... ¿Y si le ha ocurrido algo? ¿No debería seguir viviendo por ella? Dime. Tú nunca creíste una palabra sobre Jenny, ¿verdad, Gus? Sé que la gente puede crear en su mente... No importa. No importa lo que pienses. No importa lo que nadie piense, porque... Yo lo sé. Por supuesto que lo sabes. ¿No me dijiste que estaba en un convento? Ya no está allí. Se ha graduado. Ajá. Tengo una idea. Puede que las monjas estén en contacto con ella. Apreciaba mucho a las monjas. Una de ellas era su favorita. Pregúntaselo a ella. Jenny decía que allí se hallaba cerca de la verdad. Bien, Mac. Te llevaré allí por la mañana. Si me prometes que esta noche dormirás. Y yo te pagaré el viaje, Gus. Tu dinero me importa un pleno. Como solía decir mi madre, si hay amistad en tu corazón, seguro... ¿Qué es lo que solía decir mi madre? No sé qué esperaba encontrar en el convento. Solo sabía que era allí donde Jenny había hallado alguna verdad. Fue allí donde ella me dijo, creo que Dios lo sabe todo. Por primera vez, desde la última vez que la vi, sentí que no estaba solo. Que el mundo, Jenny y yo, éramos una misma cosa. Aunque hubiéramos perdido el rumbo por un tiempo. El ayer volvería a surgir entre nosotros. Habíamos encontrado la belleza juntos y nunca la perderíamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A qué debo su visita? Quería preguntarle acerca de una chica que se graduó aquí. Pensé que tal vez usted tuviera conocimiento de su paradero. Es posible. A menudo seguimos en contacto con las alumnas que se van. ¿Cómo se llama? Jenny Appleton. Jenny Appleton. Sí. La recuerda, ¿verdad? Sí. Sí, me acuerdo muy bien de Jenny. Aunque no profesaba nuestra fe, era una de mis alumnas preferidas. Una chica adorable, con una extraña belleza espiritual. Y una especie de dulce tristeza que siempre me inquietaba. La ha descrito usted perfectamente. ¿Tiene idea de dónde está? Jenny murió. ¿Cuándo? Hace años. Oh, temo haberle aturtido. Bueno, no... No debemos referirnos a la misma persona. ¿Conocía a su familia? No, solo sé que se mataron en un accidente. Un cable roto. ¿Eran trapecistas? Sí. Me temo que es la misma Jenny Appleton. Nos la trajo su tía poco después de morir sus padres. Estuvo aquí hasta que se graduó. Luego vino su tía y se la llevó a pasar el verano con ella. Nos escribíamos con frecuencia. ¿Le gustaría que le leyera una de sus cartas? Por favor. Siéntese usted. Me conmovían tanto que solía guardarlas. Esta es la última que me escribió. Querida hermana María Mercedes, regresaremos muy pronto. El verano ha sido largo y solitario. Cuántas ganas tengo de verla y hablar con usted sobre todo lo que me preocupa. Sé que usted ha intentado enseñarme lo hermoso que es el mundo. Y cómo persiste su belleza día a día, sin importar lo que nos ocurra. Pero a veces tengo la horrible sensación de que esa belleza no será completa para mí. De que nunca tendré a alguien a quien amar y que me ame. Y ese pensamiento me horroriza, hermana. Necesito ayuda de su consuelo y sabiduría. Su querida Jenny. Aquel año una tempestad asoló la costa de Nueva Inglaterra. Cinco de octubre. Lo recuerdo muy bien. Siempre ofrezco mi comunión por Jenny en esa fecha. Más tarde supe que Jenny tenía costumbre de salir sola en una barca. Hasta una pequeña cala cerca de un faro abandonado. Lans and Light. En una de aquellas salidas las olas se la llevaron. Aquel fue el último día que la vieron. Lans and Light. Podré encontrarla allí. Pero Jenny está muerta. Debe aceptar la verdad. Sé que es... No lo aceptaré. Dice que está muerta. La tuve en mis brazos hace tres meses. No hace diez años. La amo y quiero que vuelva. Yo no sé cuál es la visión que ha tenido usted. Pero debe confiar en la providencia. Debe tener fe. Sabemos tan poco. Tan, tan poco. No quise ser brusco. Ha sido usted tan amable conmigo. Hermana, ¿cuándo ha dicho que ocurrió el temporal? El 5 de octubre. ¿Y qué día es hoy? 1 de octubre. Entonces me quedan cuatro días. Señor Adams, fue el 5 de octubre de hace muchos años. ¿Estás segura? Usted ha dicho que sabemos poco. Ha dicho que sus padres se mataron. Yo la encontré llorando la noche en que ocurrió. Ha dicho que estudió aquí. Yo la visité aquí. Y que fue a Nueva Inglaterra con su tía. Yo estuve con ella antes de su marcha. ¿Cómo puede decir que ocurrió hace muchos años? Sí. Sabemos tan poco. Pero ahora... Sé algo más. Conozco el triste final de la vida de Jenny. Pero también sé... Que formo parte de él. Ella misma dijo que... Los hilos de nuestras vidas estaban unidos y ni el tiempo ni el mundo podrían separarlos. Eso es en lo que yo creo. Gracias, hermana. Debo darme prisa. Ha sido muy amable. ¿Cuánto tiempo sin verle? ¿Qué ocurre, Adams? Me voy de viaje. No sé por cuánto tiempo. Traigo el retrato de Jenny. Puede guardarlo hasta que regrese. Claro. ¿A dónde va? Creo que sé dónde encontrarla. Tengo que esperarla allí. Es una pequeña cala llamada Lansan. ¡Hombre, Adams! ¿Dónde ha estado? Tengo muchos encargos para usted. Entonces tal vez pueda adelantarme en 100 dólares. Eh... Bueno... Dele 100 dólares. Sí. ¿Qué ocurre, Adams? ¿Algo va mal? No pregunte. Solo pago... Sí, como usted diga, señorita Spiny. Gracias. Gracias por todo, señorita Spiny. Adiós, señor Macios. Adiós, muchacho. Que le vaya bien. Haremos grandes cosas juntos. Pínteme una iglesia cuando esté allí. Pequeña y con un gran campanario. Y procure, Adams, no ahogarse en el mar. ¿Por qué dice eso? Los hombres hacen tantas tonterías. A mí me impone el océano. Usted es fuerte. No sucumbiría. También los fuertes se ahogan, ¿sabe? Adiós. Esta calma me preocupa. ¿Qué tiene de malo? Se acerca un huracán. Pues debe encontrarse muy lejos todavía. Buen tiempo. Eso es lo que dice ese de ahí. ¿Con cuánto adelanto puede un barómetro predecir el tiempo? ¿El suficiente? No predijo con mucha antelación el huracán del año 20. He oído hablar de él antes. Ocurrió en esta época del año, ¿verdad? Sí. Es cierto. Me parece que fue el 5 de octubre. Lo recuerdo. Porque el 4 es mi cumpleaños. Hoy. Quiero ir a Lanshan Light. ¿Dónde puedo alquilar una barca? ¿Lanshan Light? No imagino el motivo. ¿Por qué querría nadie ir allí? No importa el motivo. ¿Dónde puedo alquilarla? Mi padre tiene una barca de vela. Estupendo. ¿Le importaría llevarme hasta él? No. Pensándolo bien, no creo que él quisiera alquilársela. Yo le sugiero que le pregunte a Tom. Creo que a veces suele alquilar su barca. ¿Dónde puedo encontrarle? Que ¿dónde puede encontrarle? En el mismo sitio de siempre. ¿Dónde? Bien, se lo diré. Atraviese el muelle y pregunte por una barca llamada... En la tienda me recomendaron su barca. Casi podría comprarse una nueva con lo que me ha pagado. Pero lo que no entiendo es cómo piensa navegar mañana con esta espesa niebla. No hay una brisna de viento. Mañana lo habrá. Soplará muy fuerte. Tal vez. Nunca puede uno estar seguro. Ocurrió igual con el huracán del 20. ¿Y aquella ola? He oído algo sobre una inmensa ola. La ola. Sí. Hubo una gran ola. A veces pienso que nunca la vi. Que leí acerca de ella algo en las escrituras. Vino por el mar. Como una montaña. Venía. Se acercaba a la costa. Como un castigo divino. Conoció a una muchacha veroniente que fue alcanzada por Nora. Se llamaba Jenny Abel. Es curioso que me lo pregunte. Solía alquilarle mi barca así. No olvidaré a esa muchacha en mi vida. ¿La conocía usted? Sí. Sí la conocí. Era muy bonita, ¿verdad? Tenía grandes ojos tristes. Grandes ojos tristes. Y había algo en ella que parecía venir de muy lejos. ¿Qué pasó exactamente? ¿A dónde iba cuando se alzó la ola? Bueno, se dirigía hacia Lansan. Y eso lo sé porque después encontré mi barca por aquella zona. Bueno, más bien lo que quedó de ella. Quisiera preguntarle algo. Si hubiese llegado al faro, se habría salvado. ¿No es así? Sí, pero no pudo llegar. Sí. Ya lo sé. Era muy difícil trepar por las rocas con aquel viento. Sobre todo para una mujer. Y aún más estando sola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y un fuerte y violento viento en las montañas hizo que los acusadores se acordaran del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Sabía que te encontraría aquí No dejaré que te vayas de nuevo Ha sido tan largo, Eve Déjame que te... Jenny, la ola se acerca No importa lo que ocurra ¿Cómo que no? Te arrastrará Jenny Ahora te llevaré conmigo Créeme, Jenny La ola está a punto de llegar Nunca podremos estar juntos y... Es toda la eternidad, Eve ¿Qué dirá? No entiendes Estuvimos solos, sin amor El tiempo se equivocó Pero tú me esperaste Y encontramos nuestro amor ¿Y no lo perderemos? Nunca, esto es solo el principio No hay vida, Karim Hasta que amamos y somos amados Y entonces no hay muerte Refugiémonos en el faro No has de temer nada No Jerry Por favor, Eve Vete sin mí No Mi vida no significa nada sin ti Debes vivir, Eve Por favor Jenny Jenny, ahí viene Adiós, amor mío Jenny 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 Ya está, joven El afeitado le haga sentirse mucho mejor Buenos días, capitán Buenos días, señorita Spee Hola, Adams ¿Qué hace usted aquí? Me sentía preocupada por usted Así que vine a ver cómo se encontraba El capitán Cobb me dejó visitarle Y ahora ambos somos sus huéspedes Es muy amable, gracias Oh, no es nada Pero le diré algo, joven Fue una gran suerte que le dijera a Tom a dónde quería ir usted De otro modo nunca le hubiéramos encontrado No, señor, nunca Encontraron a alguien más Nadie más estaría tan loco como para salir con una niebla así Pero, pero, su barca ¿De qué habla? ¿Vieron su barca? No tengo la menor idea de lo que está diciendo, joven Allí no había otra barca que la de Tom Destrozada completamente contra las rocas Puede estar seguro de ello No puedo entender su empeño en salir con aquella niebla ¿Vio a Jenny de nuevo, verdad, Adams? Fue horrible, horrible Intenté impedir que sucediera Pero vino la ola Tranquilícese Al menos la vio otra vez Sí, yo Me alegro de que usted crea Lo de Jenny Sí, Adams Lo cree, ¿verdad? Usted lo cree y eso es lo que importa Sí ¿Qué? ¿Dónde encontró ese pañuelo? ¿Este? Estaba a su lado cuando lo encontraron Sí, Spiney He vuelto a ver a Jenny ¿Quiere decir que es suyo? Está bien No la he perdido Todo está bien ahora No hay nada destacable en las primeras obras de Evan Adams Pero es un hecho reconocido que su último periodo fue brillantemente inspirado Comenzó con su obsesionante y casi legendario Retrato de Jenny Retrato de Jenny ¿No es bellísima? Me pregunto si sería real Sí Debió serlo ¿Qué importa eso? Debió serlo para él o no parecería tan viva Cuán sabia eres Oh, Evan ¿Soy realmente yo? Creo que algún día estará en un museo Y acudirá gente de todo el mundo para verlo Comenzó con ese mayor ¡Gracias! ¡Gracias!